Y algo que yo quiero aprovechar para decir con todo el respeto y con toda la contundencia. Una antigua directora del SENA, cuando el doctor Alfonso Prada salió de la dirección del SENA, la nombramos, inclusive por recomendación del propio doctor Prada, a mí me pareció muy bien porque era una niña muy competente y muy bien intencionada y la pusimos. El puesto le quedó grande, así de sencillo, le quedó grande y nos tocó removerla porque eso sucede, que a veces alguien no es bueno para unas cosas y es bueno para otras. Pues esta niña se fue muy resentida y entonces comenzó a darle a una emisora una serie de informaciones que nada tenían que ver con la realidad, de corrupción, de robos. Y ante eso yo le dije al doctor Prada y le dije al director del SENA, hágame el favor, y le pedí a los organismos de control, me investigan absolutamente todos los contratos que se han hecho en el SENA durante mi gobierno y sobre todo los que esta niña está señalando. Y le dije a la Contraduría, y le dije a la Procuraduría, y le dije a la Fiscalía. E hicieron la investigación, hicieron la investigación y ¿qué encontraron? Nada. No sólo no encontraron nada, sino que la Contraduría feneció las cuentas del SENA por primera vez en muchísimos años. Feneció las cuentas el año pasado y dio concepto favorable sobre la ejecución y administración de los recursos. 31 pronunciamientos de los órganos de control ratifican que los dineros del SENA se han cuidado sagradamente. Y hay una demostración palpable de eso. Cuando no hay confianza en la forma como se abren las licitaciones, muy pocos proponentes se presentan. Porque, ¿para qué modo presentarse si eso ya está amañado? Cuando hay un número alto de proponentes, quiere decir que hay confianza en la forma como se adjudican los contratos. Pues bien, en el SENA, el promedio de personas que participan en cada licitación son de 23 proponentes. Eso es una demostración que los que quieren competir por esos contratos tienen confianza en la forma como se adjudican. O sea que, ojalá, porque le hicieron daño al SENA y esta institución es demasiado importante, demasiado bonita. Ojalá que mi querido amigo Julio Sánchez diga lo que la Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría encontraron. Que no encontraron nada. Porque yo creo que antes de irme, el buen nombre del SENA debe de prevalecer. Gracias. Gracias. Gracias.